Vamos a recordar que si tenemos una función continua, por ejemplo en algún intervalo a,b entonces vamos a decir que zeta es raíz de la función si f evaluado en zeta es 0. Entonces lo que nos interesa es encontrar, si aquí tenemos por ejemplo la imagen de una función, aquí posiblemente sea el valor b, aquí sea el valor a, y nos interesa encontrar en qué momento la función cruza el eje x. Este problema pues tiene varias formas de resolverse, pero el método numérico que aquí vamos a platicar pues es el método de la bisección. Entonces el método de la bisección consiste en tomar valores para los cuales la función, por ejemplo un valor, no sé, x1 y algún valor x2, en donde, podría estar aquí x2, en donde la imagen de estos dos valores tengan signos contrarios. Entonces si encontramos algún valor x1 que en este caso sea positivo y otro valor x2 para el cual tengamos un signo contrario al primero, si esta función es continua forzosamente en algún momento entre los valores x1 y x2 se encuentra la raíz, si forzosamente existe el valor zeta en ese intervalo x1 y x2. Y pues de hecho sería un intervalo abierto porque ya nos fijamos que justo en las orillas x1 y x2 pues la imagen no es 0. Entonces el método consiste en tomar el punto medio, es decir, dividir en dos el intervalo, por eso se llama el método de la bisección, y tomar este punto medio que se calcula como x1 más x2 sobre 2, como un nuevo valor que va a sustituir o bien a x1 o bien a x2 para acercarnos más a la raíz que estemos buscando. ¿A quién va a reemplazar? Pues depende del signo de la función evaluada en el punto medio. Si esta altura es positiva, va a reemplazar al valor cuya imagen era positiva. Si la imagen hubiera sido negativa, va a reemplazar al valor que hubiera sido negativo. Entonces la idea es ir acercándonos cada vez más a lo que sería la raíz. Entonces en este caso, si ahora este es mi nuevo valor inicial y este es mi valor final del nuevo intervalo, entonces va a haber un punto medio nuevo y seguramente ese punto medio nuevo va a estar todavía más cercano al valor de la raíz. Vamos a volver a evaluar en ese punto a la función y entonces si el signo es negativo va a reemplazar al anterior negativo. En este caso ya quedarían estos dos puntos como las nuevas orillas de mi intervalo de interés y voy a volver a calcular otra vez un punto medio. Y este punto medio, de nuevo, voy a evaluarlo, voy a ver qué signo tiene y entonces el método consiste en ir dividiendo entre dos los nuevos intervalos y tarde o temprano tendríamos que aproximarnos tanto como queramos o incluso en algunos casos este algoritmo pues va a converger en un número finito de iteraciones al valor de la raíz. Vamos entonces a platicar un poco esto pero utilizando R. Esta función es la que acabamos de ver en el pizarrón pero ahorita la vamos a ver aquí en este gráfico. Ya habíamos hablado de que aquí la escala del 0 al 2 en el eje X posiblemente sea distinta a la escala que veo en el eje Y. ¿Qué puedo hacer para que sea la misma escala? Exacto, agregar aspecto igual a 1. ¿Sí lo pensaron, verdad? Sí. Hasta que escuché. ¿Alguien tiene idea de para qué es LWD igual a 6? ¿Lo recuerdan? Es el rosal. Exacto. ¿Y color? 4 de los 2. Exacto. Funciona igual si le escribo blue. ¿Sí? ¿Sale? O algo más varonil así como para... ¿Sale? Vamos a dejarle en magenta. Y... ¿Y el upline recuerdan para qué es? Los ejes, ¿no? En este caso lo vamos a usar para los ejes. Para agregar rectas, el parámetro V es de verticales. Y aquí puedo escribir un solo valor o un vector de valores numéricos. Y aquí H es para horizontales. ¿Sí? Y tiene otras funciones, upline. Pero yo normalmente lo uso para esto, para hacer los ejes, etc. Set seat, ya no me da mucho tiempo de explicarlo. Ahorita me voy a saltar algunas cosas, ¿sí? Pero esto es para que se pueda volver a obtener una muestra aleatoria. Entonces, lo ejecuto. Los candidatos, fíjense, voy a escogerlos usando aleatoriedad. Con esta instrucción, mañana la explico tal vez un poco más, pero ya generé valores candidatos. Los ordeno de menor a mayor con esa instrucción. Y con esta instrucción nueve los puedo visualizar en... En el eje de las X, ¿sí? Evalúo Y y... Evalúo la función, guardo los valores en Y, son estos que están viendo en pantalla. Y voy a visualizar esas alturas con esta instrucción. Las alturas son los puntos verdes, ¿sí? Se ve muy grande el punto, eso lo puedo corregir bajando este parámetro. Vuelvo a repetir todo para que se vea bonito. Ya está. Y finalmente esto de segments, pues es nada más para que vean. Todas esas alturas son de puntos ahí regados aleatoriamente. Pero a mí me interesa buscar donde haya un cambio de signo, ¿verdad? Bueno, eso mañana voy a explicar por qué se logra con estas siguientes instrucciones. Pero aquí en el índice de cambio voy a guardar que en el quinto, en el quinto punto, ahí fue negativo y el que sigue va a ser positivo, ¿sí? Mañana lo explicamos bien. Pero bueno, ya con esto voy a poder plantear un A y un B. Aquí le puse X izquierdo y X derecho, ¿sí? Porque tenía otra inspiración cuando hice este... Este código, este código lo hice el fin de semana. Pero ahorita me gustó más explicarlo con A y B. Entonces le podríamos cambiar a A y B, que no pasa nada. Aquí vamos a ver qué X izquierdo guardó y qué X derecho. El 0.74 y el 1.08, ¿sí? Pero ahorita los voy a desactivar. Y voy a poner los que ahorita usamos, ¿sí? Para que vean que sí nos dé lo mismo que a nosotros nos dio en el pizarrón. ¿X izquierdo cuánto fue? 0.74. No, pero los primeros, los A y B originales. Excelente. ¿1.9 qué? 1.9. Perfecto. Entonces ahora sí, control enter, control enter, para que en la consola se ejecute y a su vez ya lo tenga aquí en el environment, ¿sí? Aquí en el environment ya van a aparecer mis variables que están en uso. Ya tengo X derecho 1.9, ya tengo X izquierdo 0.5. Regreso aquí para mi gráfico. Entonces voy a hacer un nuevo gráfico. Es un zoom. Sí, este gráfico es un zoom, porque fíjense, ya nada más aparece desde el 1.5 al 1.9, ¿sí? Entonces, cada que se repite el algoritmo voy a hacer un nuevo zoom para que ve, para que nada más nos concentremos, o sea, visualmente, para que veamos cómo nos vamos acercando, ¿sí? Obviamente, esto lo podría quitar porque no es parte tal cual del algoritmo estar dibujando la curva. Esto es algo adicional de manera educativa, ¿no? Es bonito ver la gráfica, pero no sería sumamente necesario. Este es el, la primera aproximación a la raíz, o sea, el primer punto medio, ¿sí? ¿Cuánto nos dio a nosotros? Y aquí también dio 1.2, ¿sí? ¿Todos alcanzan a ver el 1.2 de hasta abajo? Ya me acordé porque me gusta que se vea más arriba, pero bueno. Y esta consola, si yo la quisiera ver de este lado, también se puede, ¿eh? Puedo poner aquí consola a la derecha y ya aparece aquí, nada más que el gráfico me lo va a hacer más chiquitín. Sí, pero no importa, ¿verdad? No, apúrese, ya vámonos. Bueno, los nuevos, los nuevos, ¿quiénes van a ser? A ver, vamos a ver quién se guardó en los nuevos. Ahora va a ser 0.5, 1.2, el punto medio, y el 1.9, ¿sí? Recuerdan que el nuevo A, pero este ya es el punto medio, el punto B. Entonces, ese de nuevos, aquí dice nuevos y utilizo los tres, pero es porque así el algoritmo rápido sabe dónde hay nuevamente un cambio de signo, ¿sí? Pero es lo mismo, aquí calculo las alturas, ya están esas alturas, y con estas dos instrucciones es nada más para visualizarlos, ¿ok? Pero el cambio de signo lo voy a detectar con estas dos líneas que mañana les voy a explicar. Ahorita tómenlo como magia negra. Entonces ya me dio el índice de cambio, ¿dónde es el índice de cambio? Es el 1, o sea que el primer punto es negativo y el que sigue es, cambia de signo. No necesariamente negativo, pero por eso nada más dice índice de cambio. O así le puse yo. Entonces este es mi nuevo A y mi nuevo B. Vamos a ver si coinciden con los que, con los que, con los de hace rato. Aquí aparecen, ¿sí? El 0.5 y el 1.2. Son el A y el B del segundo paso del algoritmo. Seguramente sí. Esta es la nueva curva y este es el nuevo punto medio. 0.85, ¿sí recuerdan que pasamos por ahí? Bueno, entonces ahí vamos bien. Tenemos nuevamente una repetición de lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mañana lo explicamos bien. Aquí hay un nuevo A, un nuevo B y un nuevo punto medio. Y ahora este nuevo punto medio, ¿cuánto nos dio? 1.025, ¿verdad? Y ahí le dejamos, ¿verdad? Pero después ustedes en su libreta calcularon de nuevo todo el algoritmo. Entonces aquí es con todo el gráfico. Ahí es como ya estamos muy cerca de que el punto verde esté sobre la línea. El punto verde de en medio es el que nos gustaría que estuviera sobre el eje. Entonces una vez más todo esto y el nuevo punto medio, 0.9375, ¿sale? Pudimos haber seguido, pero ya no seguimos. Pero a ver, vamos a ver cuánto hubiera dado el siguiente. Nada más por diversión con banderas. Ya más cerca del 1, ¿sale? Porque ustedes lo pidieron. El siguiente hubiera dado. Es que aquí puse un montón de repeticiones. 1.00, etc. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le voy a dejar por el momento. Mañana explicamos bien todo el algoritmo y además cómo automatizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!